La relación de Andrés Manuel con Joe Biden, aquí en El Buen Entendedor. Oiga, este asunto está escapando de cualquier marco de cordura y raciocinio. Se está convirtiendo ya en una competencia política y en un punto de división, otro, aquí en nuestro país. Déjeme darle un dato que sirve como punto de partida para este Buen Entendedor. El presidente López Obrador advierte en la mañanera, ¿saben qué? No reconocemos, no felicitamos a Joe Biden, nos queremos esperar hasta que lo definan las autoridades en Estados Unidos y no va a haber ninguna repercusión porque nuestro país no es una colonia. Bueno, eso y estirar la liga es lo mismo. Y hay más datos, porque luego los gobernadores de la Alianza Federalista, que como le recuerdo son 10 y están en plena confrontación con el presidente y aquí hay que introducir el elemento presupuesto 2021, ellos sí admiten a Joe Biden, lo felicitan, le hacen una cartita, se la mandan y además desean que haya un trabajo, una colaboración y un buen acercamiento entre Estados Unidos y México. A ver, vamos por partes. Déjeme recordar un elemento adicional en esta historia que se está complicando de manera gratuita. Ya no le encuentro cuál es el beneficio para el presidente López Obrador, por más que quiera guardarle respeto a Donald Trump. Joe Biden se dirige a la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y solicita por la vía diplomática la posibilidad de tener una llamada telefónica con Andrés Manuel. Le responden que no, que no hay llamada hasta que sea declarado oficialmente o ganador de las elecciones o presidente de los Estados Unidos. Cosa curiosa, quienes sí hablaron ya con Biden son, por ejemplo, el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, o el primer ministro de Canadá. Estamos hablando de Justin Trudeau. La embajadora de México en Estados Unidos redactó una carta grande para argumentar por qué no hay un reconocimiento ni comunicación con Joe Biden y puso como pretexto la constitución de nuestro país y nuestro principio inquebrantable de no intervención ni injerencia en pueblos vecinos. El asunto está casi, casi tomando visos de infantil. Ahora le digo que los 10 gobernadores de la alianza feliciten a Biden y no lo haga el presidente, ¿qué puede provocar? En términos diplomáticos, nada, porque el jefe de Estado en México se llama Andrés Manuel López Obrador. Él nos representa, no los gobernadores, al menos diplomáticamente. Pero por otra parte, se exhibe de manera atroz la división interna que estamos viviendo en México. Y eso, eso sí no nos conviene. Ahora bien, déjeme apuntar. Todo va indicando, paso con paso y al correr de los días, que no va a haber ninguna sorpresa. El señor Biden será el próximo presidente, el número 46 de los Estados Unidos. Y habremos perdido un valioso tiempo, ya más de una semana, en simplemente tener un gesto diplomático. No creo que haga daño recibir una llamada telefónica de quien dice que ganó la elección y va a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca. ¿Dónde está el conflicto? En el caso, muy remoto, de que Donald Trump revirtiera los resultados electorales, y le digo muy remoto porque pues no hay nada, ni un triunfo judicial, si acaso declaraciones, en ese caso, pues tampoco podrían acusar de nada al gobierno mexicano. Aparentemente, y contra todos los consejos y corrientes de comportamiento y tradición, otra vez estamos en la polémica. Y cierro diciéndole, para fijarnos en lo nuestro, no en lo que pasa después del río Bravo, ¿hasta dónde nos va a llevar este choque entre gobernadores y el presidente? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así, mientras tenemos tantas urgencias que resolver, como por ejemplo, la pandemia del coronavirus? Pregunta que queda en el aire, respuesta que posiblemente no va a llegar pronto.